Buenos días amigos de Vinos Marcianos, mi nombre es José Javier, enólogo de Somos, Somos Garnacha. Ahora nos encontramos en Calatayud, paraje La Fuente, porque os comento que esto es Calatayud, pero si no, tranquilamente, si vemos el suelo, podríamos decir que estamos en Marte, más marciano que esto, difícil que encontrar. Mira, estamos en uno de nuestros viñedos más antiguos, es difícil saber a veces la edad, pero calculamos que entre 100 y 110 años, plantaciones de garnachas, parte de los brazos están muerto, además, estamos en una zona muy extrema, tanto por clima, altitud, estamos a 900 metros de altura, suelos muy pobres, mucha piedra, mucha pizarra, se pueden ver, no sé, diferentes estados de oxidación, de hierro, diferentes tonalidades, rojas, grises, muchas veces es difícil de explicar, pero que te entregan una complejidad, al final, parajes así son los que te dan vinos complejos, vinos con personalidad. Bueno, Somos Garnacha, en sí la bodega es un proyecto relativamente joven, solo tenemos 3-4 años, pero evidentemente las cepas, bueno, llevan aquí plantadas 100, 80, aquí una garnacha vieja tiene que tener más de 25 años, lo cual en muchas partes del mundo, o sea, un viñedo de 25 años ya ni existe, 5-10 grados bajo, 0 en invierno, y en verano, pues bueno, estamos hablando de veranos muy secos, más duro que Marte, yo creo que vivir aquí, esto es, como os digo, el suelo, el clima, es algo, es un vino totalmente marciano, un proyecto muy marciano. Estamos en nuestra bodega, es una pequeña bodega en la localidad de Murero, un pequeñito pueblo de Galatayud, es una bodega prácticamente tamaño familiar, donde todo el proceso se hace de manera muy artesanal, en un nivel menos uno bajo tierra, donde las condiciones de humedad, temperatura, pues son las ideales para la guarda en barrica, un poco buscando ese perfil más fresco de la garnacha, bueno, ya estamos trabajando con algo de guarda en tinaje, de arcilla, tinaja de greda, o formatos más grandes de 500-600 litros, de mimui, y buscar ese perfil más fresco, más largo de la garnacha. Todo el invierno y parte de la primavera los vinos están en maloláctica, y cuando suben las temperaturas de manera natural, abril-mayo, termina este proceso, y nada más, aquí es el del vino reposa, afinando más la fineza de la garnacha. Mirad si estamos en un sitio marciano, que aquí no tenemos ni energía eléctrica, todo funciona con generador, haceros una idea de dónde estamos. A continuación vamos a nuestro pequeño refugio, que es donde vamos a realizar la cata, nuestro hogar en Vendimias, donde nos hacemos nuestros pequeños asados, tenemos un horno de barro, nuestro pequeño escondite, nuestro refugio. Bueno, ha llegado la hora de hacer la cata de nuestro vino, Alqued 2015, denominación de origen Calatayud. Alqued es una unidad de medida de volumen que se usa en esta zona, en Aragón, que hace referencia a 120 litros. Ya veis que estamos aquí a buen resguardo de las temperaturas invernales, esperamos que este año hemos tenido más nevadas, más lluvias, sea un buen año. Tiene muchas notas de juventud, morado, mucha intensidad de color. En esta zona estamos hablando, como os comentaba, son producciones tan bajas que hay una gran concentración de color. No es un problema para nosotros conseguir un color como este, ya veis. Color, brillo, limpidez, increíble. Lo que buscamos, la pureza de la garnacha, ¿vale? Un primer impacto floral, mucha fruta, mucha flor, prosella, mora, todo ese tipo de notas. Finalmente vamos a disfrutar de este vino. Es garnacha, es potencia, estructura, volumen, largo, con gran recorrido. Yo diría que es la garnacha en estado puro. Salud por eso, aquí os esperamos en Murero, vuestra casa. Hasta pronto, chao amigos, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!